Una llamada oportuna a la línea única para emergencias 911 permitió que el servicio integrado de seguridad EQ911 articule de manera inmediata con las instituciones de primera respuesta la atención a una persona que resultó herida producto de un robo. Con una llamada a la línea única de emergencias 911 la ciudadanía pudo alertar del robo a una persona por el sector del mercado mayorista de la ciudad de El Bato. Me llamaron el supervisor de la empresa que había sido víctima de un asalto y... Siento que alguien me jala la maleta de la parte de atrás y yo regreso a ver y es que estuvo un sujeto con una pistola queriéndome robar. Forcejeamos en ese momento pero yo no solté la maleta. Al ver a ese sujeto me da con la cacha de la pistola queriendo noquearme pero no me caigo nada y me lanza un tiro con la pistola que tenía en la mano. Llegó gente, avisaron a la... se comunicaron con la policía, el EQ911. Se pudo captar las imágenes, también se pudo captar este... la vestimenta de los sospechosos y se visualizó también las características. Nos comunicaron que sigamos a unos sospechosos con descripciones que nos habían alertado. Y nosotros correspondimos con las cámaras del sector y nosotros hicimos el debido seguimiento. Se logró la detención de estas dos personas que luego se supo que habían asaltado a una persona en el sector de la avenida El Cóndor. Se le llevaron su... un dinero, él había sido recaudador de una empresa. Se le encontró... ellos en el... mientras huían abandonaron un revólver. De ahí ya me comunicaron después de unos minutos que la policía había agarrado ya a estos dos sujetos que se dirigían en una moto. EQ911 conmigo.